Al sureste de Colombia se ubica Baupest, centro y origen de ancestrales culturas de la Amazonia. Baupest, donde se funde en la llanura de la Orinoquia con la selva amazónica, limita al norte con Guaviare y Guainía, al este con Brasil, al sur con Amazonas y al oeste con Caquetá. En sus tres municipios y tres áreas no municipalizadas se concentra la mayor población indígena del país. Sus 24 etnias también lo hacen el primero en diversidad étnica. El 84% de los habitantes del departamento son indígenas. Al Baupest se accede por vía fluvial y por vía aérea, desde donde se aprecia un enorme tapete verde de selva húmeda tropical con afloraciones de formaciones rocosas de hasta 500 metros de altura. Entre bosques, ríos, raudales y caños se esconden especies únicas de fauna y flora que han permanecido aisladas por millones de años, gracias a que los más de 53.000 kilómetros cuadrados que conforman el departamento pertenecen al escudo guayanés, una de las formaciones geológicas más antiguas del mundo. Por su territorio corren ríos como el Baupest y el exuberante río Apapoles. Justo en su cuenca baja se encuentra el Parque Nacional Natural Yaigojea Apapoles, declarado área protegida en 2009. En el río Paraná viven los chamanes jaguares de Yuruparí, merecedores en 2011 de ser inscritos en la Lista Representativa de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. La abundante diversidad biológica de Baupest aún está por conocerse, tarea que el Instituto Sinchi adelanta con la participación activa de las comunidades locales. Busca encontrar alternativas económicas basadas en el conocimiento y uso sostenible de la biodiversidad, conocer más, aprovechar mejor y conservar este territorio para el país y el planeta. ¡Gracias!